Música Música 2 minutos de las 6 de la mañana 24 grados la temperatura ¿Cómo están? Espero que bien Bienvenidos a Primer Reporte Hoy lunes 25 de julio Todo el equipo listo de Primer Reporte Para informarles a principios ya de esta jornada ¿Cómo estás Alexis? Hola Yudi, ¿cómo te va? Buenos días El saludo con la voz de los televidentes A la gente que a partir de este momento Se suma con nosotros Arrancamos nuestro Primer Reporte Hoy es lunes 25 de julio del año 2022 Aprovechar este momento para enviarle un gran saludo A todo el pueblo olimpista Hoy el Club Olimpia está de aniversario Así que desde un gran cerrista Le enviamos los saludos correspondientes a los olimpistas Muchas gracias querido Alexis Muy amable como su profesor Vamos a hacer lo mismo ahora Porque es una fecha especial Es histórica Uno de los clubes más importantes Y más ganadores de nuestro país Así que al gran pueblo olimpista Muchísimas felicidades Excelente Bueno, vamos a adelantar también Algunas de las informaciones más relevantes De las últimas horas Y esto que es gravísimo Ocurrió en zona de limpio En horas de la noche Madrugada Estamos hablando de un accidente de tránsito Con derivación fatal De momento se habla de al menos Tres personas que habrían perdido la vida En este percance Vamos a actualizar esa información En un instante Ocurrió en la zona de limpio De acuerdo a las primeras informaciones Supuestamente el conductor Habría evadido Un control Por parte de la policía Y esa línea Termina impactando Alta velocidad Contra esta columna Él estaba acompañado De menores de edad En instantes ampliamos Y otro de los temas A ser desarrollados A lo largo de la jornada Guarda relación Con esta noticia positiva Por cierto Nos trasladamos Hasta la zona de Itapúa Recordarán Hace casi exactamente Una semana Hablábamos De la desaparición De un niño De 14 años El que fuera Secuestrado Por integrantes De la unión patriótica Del pueblo Una organización Criminal De forajidos Que opera En ese punto Del país Asaltar a su familia Y prácticamente Desvalijarla Y casi inclusive Abusar a una de sus O de una de sus Integrantes Se habían llevado A este niño Pasaron los días Y finalmente Él fue encontrado Ayer En un camino Vecinal Ya rumbo a su domicilio Se encontraba A bordo De una motocicleta Hasta que posteriormente Fue interceptado Por los agentes De la policía Nacional Y posteriormente Entregado ya A sus familiares Bueno y aparte De estos adelantos Vamos a continuacionar Los títulos De la jornada Diputados A cuarto intermedio Diputados Fueron a cuarto intermedio Y la sesión Para tratar El pedido De juicio Político Contra la fiscal General Del estado Sandra Quiñones Continuará Hoy lunes Desde las 14 horas En la sesión De ayer Hubo una presencialidad Casi total Y de los 11 puntos Del nivel acusatorio Los parlamentarios Llegaron a tocar Dos Desaparecido Hace un mes Se cumplió un mes De la desaparición Del niño José Osuna Las autoridades Siguen buscándolo Intensamente Sin embargo Aún no dan Con rastro Alguno del menor Recordemos Que el pequeño Sufre de epilepsia Y que debe recibir Una medicación diaria A causa de la enfermedad Detienen A ciudadano Noruego Agentes De la comisaría 16 central Detuvieron A un ciudadano Noruego Identificado Como Roger Pitten De 50 años Quien ingresó Al país El pasado 25 de marzo Luego de reducirlo Cerca de una estación De servicios Incautaron De su poder Un arma blanca Y varios elementos Para fabricar Bombas Molotov Bueno Avanzamos En esta mañana De lunes Y ya rápidamente Les vamos a actualizar Los datos Del tiempo Todavía un poco Oscuro Inclusive Algunas nubes Están cubriendo La salida Del sol Pero Atención Y es eso Lo que nos dice El pronóstico actual El cielo está parcialmente Nublado Estos son los datos Actuales Cielo parcialmente Nublado Temperatura de 23 grados La sensación térmica Es de 23 grados La humedad del 48% Los vientos Los vientos Los vientos a 13 kilómetros Desde el este noreste 23 a 30 grados En el transcurso De la mañana Tarde de 30 a 33 Y noche de 28 A 24 grados Son las variaciones térmicas Que vamos a tener A lo largo de este día Lunes 25 de julio ¿Qué nos dice? El pronóstico extendido ¿Cómo va a estar el clima A lo largo de la semana? Ya rápidamente También les actualizamos Para este martes Una mínima de 22 grados Y una máxima de 30 grados Cielo parcialmente Nublado Pasamos el miércoles Con una mínima de 21 grados Y una máxima de 33 grados Atención Comienza a variar La tendencia que tenemos Y para este jueves Una mínima Ya tan solo de 16 grados Y una máxima de 32 Se pronostican lluvias Para ese día Llegamos al viernes Con una mínima de 11 grados Y una máxima de 18 Bueno y antes que salgas De tu casa Te comentamos Cómo está la cotización De las principales monedas Extranjeras A estas horas El dólar A la compra Se mantiene estable A 6.840 guaraníes Y a la venta 6.920 guaraníes El euro A la compra 6.850 guaraníes A la venta 7.550 El peso argentino A la compra Estable A 17 guaraníes Y a la venta 28 guaraníes El real A la compra A 1.200 guaraníes Y a la venta 1.280 guaraníes A estas horas Bueno retomamos Este tema Que guarda relación Con el pedido De juicio político Y la aprobación Del líbido Acusatorio Para la Sandra Quiñones Fiscal general Del estado Diputados Fueron a cuarto Intermedio Y la sesión Para tratar El pedido De juicio político Contra la fiscal General Del estado Sandra Quiñones Va a continuar Hoy Desde las 14 Desde las 14 En la sesión De ayer Domingo Hubo una Presencialidad Casi total Y de los 11 puntos Del líbero Acusatorio Los parlamentarios Llegaron a tocar Dos Hubo desde Acusaciones Varias Hasta quejas Por trabajar Domingo La tradicional Disputa Entre Bachi Núñez Y Celeste Amarilla Y hasta Incidentes En las afueras Del Congreso Nacional Bueno Entre otras Informaciones Hablemos acerca De la Investigación En torno A la Avión Iraní Porque Los fiscales Que están Al frente De la Investigación Solicitaron Datos E informes A la Senac Por medio De una Nota Firmada Por los Fiscales De esta Unidad Especializada Contra el Lavado De dinero Y financiamiento De terrorismo Los agentes Osmar Legal Liliana Alcaraz Alicia Zapriza Y Manuel Doldán Solicitaron A la Secretaría Nacional Anticorrupción Que remitan Datos E informes Recavados Sobre el Avión Iraní Entre los Puntos Solicitados Están Las reuniones Que se dieron Entre los Tripulantes Del avión De la Empresa Entasu Personas Vinculadas A la Trata Internacional De Personas Y el Tráfico De Estupefacientes Documentaciones Que afirman De manera Objetiva Sobre esos Encuentros Recordemos Que el Caso Del avión Iraní Puede ser Uno de los Motivos Que lleve A la Fiscal General Del Estado A juicio Político Hablamos Ahora De la Destrucción De pistas Clandestinas Que fueron Ubicadas En un Parque Nacional Y son Cuatro Total Y tuvieron Que ser Destruidas En el Marco De la Operación Basalto Los lugares Ilegales De aterrizajes Y despegues De aviones Que transportan Cocaína Fueron Detectados Y finalmente Demolidos Con explosivos El trasfondo De este Caso De homicidio Que les vamos a comentar A continuación Resulta ser Insólito Atendiendo a que Un hombre Identificado Como Alejandro David Martínez Fue asesinado De un balazo Durante el fin De semana Él estaba Compartiendo Una ronda De tragos Con sus amigos En una bodega De la capital Cuando en un momento Dado Fue a orinar Por la vereda De una concesionaria De vehículos El guardia Del local Le disparó Sin mediar palabras En la cabeza La munición De la escopeta Le desfiguró Completamente El rostro El sereno Rubén Darío Medina Quedó detenido Y mencionó Estar arrepentido La organización mundial La organización mundial De la salud Da su alerta Máxima Con relación A esta Situación Relacionada A los contagios Por el virus Del mono Emergencia sanitaria Mundial El brote De la viruela Del mono Se trata Del nivel Más alto De alerta De la organización Mundial De la salud Sin embargo La designación No significa necesariamente Que la enfermedad Sea especialmente Transmisible O letal Bueno También se declara Estado de emergencia En California Atendiendo A esta ola De calor Que está provocando Varios focos De incendios En ese punto Estados Unidos Afectado por una ola De calor Extremo Que amenaza Con hacer aumentar Los fenómenos Meteorológicos Violentos Cerca de 6 mil Personas Han recibido Orden de evacuación Están amenazados Unos 2 mil edificios Incluidas viviendas Y comercios El fuego Obligado A cerrar carreteras Y está alimentado Por las altas temperaturas Condiciones De extrema sequía Y también el viento Estamos en contacto Rápidamente Fiscal Eber García ¿Cómo les va? Buen día Buen día Buen día Señor Alexis Buen día Buen día Fiscal Gracias por atendernos Ya en este horario Queremos un poco Actualizar la información Con respecto Al caso De este adolescente Que fue llevado Por estos criminales En San Pedro De Paraná Es así Anoche Alrededor de las 20 horas Pudieron ser observados O sea Pudo ser observados El menor En compañía De otro menor Sobre una motocicleta En realidad El menor Fue liderado Alrededor de las 16 horas En compañía Del otro menor Quien Aparentemente Prestó una motocicleta De un conocido De la zona Y estaba trasladando A nuestra principal Víctima Hasta su domicilio O sea Que liberan Al adolescente Que fue llevado Y él sale a pedir ayuda De que se encuentra Con este otro joven Fiscal ¿Esa fue la circunstancia? No No es la circunstancia Este otro menor Habría sido Llevado también Él desapareció Hace unos días ¿Relutado? Podríamos llamarlo De esa manera Sí Por la edad misma Es muy posible Que sea así ¿Verdad? Un menor A esa edad Es muy difícil Que esté por su voluntad propia Entonces Se están analizando Todas las circunstancias A ver Para que se pueda Confirmar Esa situación Solo que hasta el momento Queremos resguardar Inclusive La integridad De los familiares De los dos menores ¿Verdad? Y Habría Otro menor Más Con este grupo Criminal Inicialmente Fiscal Yo sé que Bueno La emoción del momento Inclusive el trauma El shock De haber estado En manos del grupo Criminal Implica no tener Una reacción inmediata Entonces ya pudieron Conversar brevemente Con él ¿Él ya expresó Algo acerca De su estadía Con la Galilía? Sí Nosotros conversamos Con él Solo que Muy poca Su Su colaboración En ese sentido ¿Verdad? Quizás por el miedo Con la situación misma Que usted mencionó Posibles amenazas Que está así Seguro que sea así ¿Verdad? Y Si hay algunas cuestiones Seguramente vamos a mantener La realidad En reserva Para Para que pueda Esclarecerse Totalmente El hecho ¿El otro joven Cuántos años tiene 15 años Tiene el otro ¿Y hace cuánto se lo dio Como desaparecido a él? Hace dos días Aproximadamente Con una denuncia Al respecto Pero Ya Hace más de 10 Que Que desapareció De su De su domicilio Solo que la denuncia Se realizó Días después O sea que Él desaparece Antes del otro Adolescente Que fue llevado Podría ser Físicamente ¿Cómo se encontraba El joven? Los dos Bien Con un pequeño Síntoma De deshidratación Algunas escoriaciones En los pies En el hombro Por haber cargado Mercadería Una mochila Pero bien En líneas generales Bien Según manifestaciones Del médico forense No hay Rastros de violencia Por lo menos En el cuerpo De los dos Menores Porque de los dos Se hizo la evaluación Vígida ¿Por dónde estuvieron? ¿Por el bosque? ¿Había una guarida? ¿Un refugio? Manifestó Que estuvieron Por el bosque Y trasladándose De un lugar a otro No se llevaban En un lugar Fijo Fiscal ¿Qué lectura Le dan a ustedes A esta situación A este hecho? ¿Verdad? Atendiendo a que Pareciera ser Que estos criminales Imitan ¿Verdad? Los insurgentes Del norte Bueno Nosotros tenemos Varias Informaciones Manejamos datos Muy Importantes En ese sentido El principal Sospechoso Es ahora El objetivo Que nosotros Tenemos Ahora Entonces Vamos a Analizar Todo Todos los datos Que se pudo obtener Y Lograr la detención De este Ciudadano Durante las últimas horas Ya no tuvieron novedades De este grupo Gracias a Dios Por el momento No Bueno Fiscal Ebergarcia Muchísimas gracias Por tu tiempo Y por estos detalles Muchas gracias Hasta luego Hasta luego A juzgar por las declaraciones Del fiscal Existen Algunas hipótesis Que no pueden ser Todavía manifestadas Tengo entendido Que inclusive Que en esta conversación Algo ya le pudo manifestar El menor Y el otro Por eso De repente Había cierta limitación De la información ¿Cuál podría ser Una de esas hipótesis Que sospechadas No, no, no No quiero tampoco Arriesgarme a decir Ninguna Pero dijo Menos de lo que sabe Al menos Esa percepción tengo Si me decía Quiero resguardar La integridad De la familia Es decir Esa familia Puede estar amenazada El niño Pudo haber llevado Una amenaza A la familia Eso es justamente Lo que le preguntaba Al fiscal Y dijo Que eso es Más que seguro El tema de la amenaza Porque él colabora A poco Nada Este adolescente Que por cierto Ahí también Algo ya matió Fue encontrado En compañía De otro joven Que también Fue llevado Días atrás Y presuntamente Reclutado Exacto No secuestrado Reclutado Por la edad Y por las características Como A ver como se le puede decir Recarga Ponerle Porque cargaban Cosas Dijo el fiscal Se le hacía Cargar cosas Fíjate Si bien esta no es Una organización Ideológica Terrorista Como el EPP Bueno Tenía el mecanismo Este de caminar También De andar por el bosque Refugiarse Retener a personas Retener Los recursos naturales Y utilizarlos Como Como guardia En buenas condiciones físicas Salgo Deshidratación Decía el fiscal Y algunas Pudyaciones Por caminar Posiblemente En el monte Imagínate Lo que va a hacer Para una criatura De 14 años Tener caminar A su edad Por el monte Pero finalmente Ambos jóvenes Que fueron Dados como Desaparecidos Días atrás Fueron Liberados El día de la vía Sigue siendo el mismo Y él es el principal Objetivo Del operativo Policial Y fiscal En esa zona Bueno Alex Vamos con esto Lo que ya anticipamos Y que la verdad Resulta ser lamentable Atendiendo a que estamos Hablando de las pérdidas De vidas humanas Entre ellos El conductor De un automóvil Así como también Sus acompañantes Que eran menores De edad Fíjense ustedes En la violencia Del impacto Esto ocurrió En la ciudad De Limpio Durante las últimas Horas Según Las primeras Informaciones Según el reporte Supuestamente El conductor Estaba corriendo De una barrera Policial Y termina De esta manera Prácticamente nadie Pudo salvarse O sea Inclusive en las imágenes Aparentemente Cruza por ese sector La motocicleta Que estaba siguiendo Al vehículo El conductor Tenía una orden De captura Atropelló La barrera No quiso quedarse Aparentemente Comienza a seguir La motocicleta Imprime velocidad Y termina ¿Motocicleta de la policía? De la patrulla caminera De la patrulla caminera Independientemente A quien sea Se ha intimidado Porque iba a caer La barrera Y se iba a tener Que comunicada La policía Especificar Si era un control Por parte de la policía O de la patrulla caminera Ahora del cual El hombre muere Al instante En el sitio Una criatura De 13 años Fallece En el hospital De Limpio Pero sobre Un tercero Quiero ver el informe Que envió el comisario Castilleira Porque me parece Que son todos Los fallecidos Y bueno Y si estoy equivocado Corregimos la información El informe policial Acá está Accidente de tránsito Con derivación fatal Choque contra una columna De hormigón De la ANTE Y dice Los fallecidos Nelson Maciel Del Valle 26 años Tenía arresto domiciliario Estaba acompañado De una menor De 13 años Quien falleció En el hospital De Limpio Su sobrina Su sobrina Y Las otras dos criaturas Sufrieron Lesiones Pero no fallecieron Ese reporte Es de Ayer De ayer A las 20 horas Bueno Entonces habría que actualizar Porque se habla De momento De otra persona fallecida Otra de las Acompañantes En este caso Que vamos a confirmar En instantes ¿Verdad? Por la gravedad Del accidente Y fíjate Alexis Cómo quedó El automóvil Abrazado A la columna Evidentemente A ella Uno podía presumir Que el conductor Perdió la vida Al instante Pero Si al menos Los que iban atrás Tenían la esperanza De sobrevivir ¿Verdad? Y hay que destacar También la reacción De la gente De los alrededores De los vecinos Que rápidamente Corrieron al auxilio De estas personas Para apagar el fuego Porque empezó Una llama Una llamarada De fuego Bueno Está el comisario Lidio Castiñera Comisario ¿Cómo te va? Buen día Buen día Alexis Amanecimos todos Bien Gracias a Dios Bueno Comisario La confusión Primero ¿Son dos o tres Las personas Fallecidas Durante el accidente? Dos Estamos hablando Del conductor Del auto De 26 años Y de su sobrina De 13 años Bueno La versión Comisario La que inclusive Está en el informe ¿Escapó o no escapó Una barrera policial Lo de la patrilla caminera? Bueno Según un testigo Aparentemente Habría escapado De un motopatrillero Que le había Detenido Que cuando intentó Identificar El mismo salió huyendo Está la versión Del testigo Que tenemos Hasta ahora Nosotros no tenemos Una comunicación Oficial Por parte De la patrilla caminera De hecho No nos comunicaron Algún tipo Operativo O tareas Que van a estar Realizando En la zona Justamente Del limpio Enfrente De lo que es Cerusa O Abasto Norte Comisario Él tenía Antecedentes Aparentemente Esto pudo haber Motivado Su Sí De hecho Él estaba En un proceso Judicial Él estaba Beneficiado Por una medida Alternativa A la prisión Preventiva Que es la De arresto Comisiliario Él estaba Incumpiendo Efectivamente Esa disposición Del juzgado penal De garantía Creemos Que si es Que realmente Se dio El tema Del control Por parte De la patrilla caminera Esto podría ser Uno de los motivos Por el cual Estaba Él A tan alta velocidad Sumado a que En el lugar Donde se produjo El accidente Hay restos De arena Que se juntan Después de las lluvias Y por El transitar Los vehículos Esto habrá motivado Que él perdiera El control Del vehículo Y fuera a impactar Contra la columna De cemento Sí, porque estamos Repasando las imágenes Comisario No nos deja Impactar la velocidad Con la que se desplazaba Este conductor A Él se iba En compañía A una Muy alta velocidad Sí, exacto Como si fuera escapando Es lo que uno Puede presumir Mirando estos videos Ahora, comisario Él estaba Acompañado De su sobrina Que falleció Y también estaba Otra persona ¿Verdad? Sí En realidad Eran tres Las menores Que estaban En el vehículo Con el conductor ¿Tres más? Sí Tres en total La menor De 13 años Que fallece Y una de 15 Y 16 años Que serían Las tres Serían hermanas Las tres Sobrinas Del conductor ¿Y estas personas Cómo están Si es que tenés Información Estas menores? Bueno De hecho Las dos Otras víctimas Resultaron con lesiones Se fueron Conscientes Lesiones Bastante Consideradas Pero Tenemos Están estable Que ya habían Sido dadas De alta Del hospital Bajo control Y monitoreo Del personal De salud Pero ya estarían Con sus familiares La adolescente Que termina Prendiendo la vida Iba como acompañante El conductor Enfrente Sí Es la que estaba Adelante Justamente Al lado del conductor De hecho Fue La tercera persona En ser sacada Del auto Dado por Por la situación En la que estaba Que estaba Comprimida Entre el habitáculo De hecho Una de las víctimas Pudo ser Descendida Del habitáculo Sin mayores problemas La otra Tenía un pie Aprisionado Dentro del vehículo Que fue Librado por los bomberos Y la que falleció Que era la que Estaba más grave Era la que venía Justamente Al lado del conductor Preguntaba precisamente Porque es la La peor parte Que se llevó Justamente La zona frontal Del vehículo Por lo que se ve En el video comisario ¿Están hospitalizadas En town O se quedaron Solamente ahí En limpio Solamente en limpio Ahora ¿Son de la zona De limpio Las víctimas? Todos Todos son De acá De la zona Limpio Justamente Cercanía Del lugar Donde se produjo La gente Comisario ¿Indicios De ingesta De alcohol Por parte del conductor No se tiene Hasta el momento? No se tiene Dado que Como el mismo Perdió la vida No se pudo realizar Ningún tipo De prueba Ya el médico Que le asistió El médico Fugente Que haya Pudido el lugar No hizo Determinaciones En sus Impresiones Sobre La presencia De alguna Sustancia O No se presentó Alguna Cuestión De ingesta Alcohólica Ahora Sin embargo A pesar de los controles Porque tengo entendido Inclusive Que ustedes Estuvieron realizando Controles Ruteros Este fin de semana Para la prevención Del consumo excesivo Del alcohol Este tipo De circunstancias Se da también Comisario La velocidad Esa ruta La general Aquí no es utilizada Inclusive como pista Clandestina Muchas veces De los motociclistas Si bien se trata De hacer un trabajo Existen los inconscientes Si nosotros Constantemente Nos estamos Abocando Desde áreas Desde hace ya Un par de meses A una tarea De despeje De las zonas Céntricas Específicamente La zona De las bodegas Los viterías En frente De lo que es La ex-discoteca De Conoclub Que es justamente En el casco Urbano De la ciudad Limpio De lo que es Del abasto Norte Hacia Ambocada Donde normalmente Ellos se concentran Constantemente Estamos combatiendo A las personas Que quieren llegar En el lugar A consumir Alcohólicas Pero nosotros Realizamos el despeje Por medio de la presencia Uso de sirena Y le invitamos A las personas Que se retiren Del lugar No realizamos Nosotros Mayores controles Solamente Trasladamos A la comisaría Aquellas personas Que se niegan A retirarse O que es Evidente Que están En un estado De alcoholemia Al mando Vehículos Pero los controles De la patrulla Caminera Normalmente Se hacen Independientes Del control Que realiza O las tareas De despeje Que realiza La policía Nacional Y normalmente No nos comunican Nosotros no Solimos tener Comunicación Oficial Por parte De ellos Simplemente De ellos Dentro De lo que es Su responsabilidad Que es todo El tramo De la ruta 3 Realizamos Controles Ahora comisario Atendiendo A esta versión De que supuestamente Se trataban De motopatrulleros Pero de la caminera Si es cierta Esa versión ¿Ellos pueden verificar El tema este De tus antecedentes Cómo lo hace la policía Si es que tenés Arresto domiciliario ¿No? Bueno Yo les conozco Si ellos Tienen algún Programa Que le haga Registrar eso Nosotros como policía Cuando pedimos Los antecedentes Verificamos Control de personas Claro Salta Nosotros Nuestro sistema Informativo Normalmente La comunicación Se hace a la comisaría Local Y a la comandancia De la policía Nacional Justamente Para la inserción En el sistema Informático Ahora la policía La patrulla Caminera Normalmente Verifica Si la persona Tiene registro Claro Ahora el conductor Difícilmente va a saber Si es que la patrulla Caminera Tiene Ese tipo De controles Pero hablando De que la persona En un caso hipotético No esté habilitada Para conducir La patrulla Caminera Tiene por Publicación De la ley Hacerle la multa Y remitir A la persona A la policía Nacional Para que Su vehículo Y el conductor Se han puesto A cargo El ministro público Y podría ser También una situación Que Haya Llevaba al conductor A que huyera Porque no se pudo Contratar Que el mismo Tuviera Registro Conducir Exacto Bueno comisario Lidio Castiñeda Muchísimas gracias Por tu tiempo Y por estos detalles No cuando guste Hasta luego 6 de la mañana Con 32 minutos Judith Ayer En horas de la tarde Nuestros compañeros Estuvieron abocados En la cobertura Conversaron con algunos testigos Posiblemente Este vehículo Venía en contramano Y según la forma Que está el vehículo No parece Se nota que viene Más de hasta acá Porque el impacto Está del otro lado Y no de este lado Mirando así ¿Y qué información Maneja la sobrinita? ¿Cuántos años Más o menos tiene? Y va a tener por los 13 Por ahí Es menor de edad ¿Qué tal? ¿No sabes cuál es El estado actual De salud? Y estamos ahí Yo le pregunté recién A mi hermana Ella no sabe todavía nada Pero familiares Confirma que También su deceso Fue confirmado También su deceso ¿Falleció una de las menores? Sí La de 13 años ¿De qué zona de limpio Serían ellos? Acá en el barrio El portal mismo ¿Y te harás el nombre De la víctima fatal? Nelson Maciel de Valle ¿Cuándo viniste? ¿Estaban todavía Las dos niñas acá también o no? Una de las que estaba La última que se retiró Pero ya estaba en la ambulancia Cuando yo llegué ¿Qué pudiste ver así? Y así Pasaba Nomás le miré yo ¿Y quiénes taparon el cuerpo? ¿Los vecinos o la policía? La ambulancia Los bomberos Los buen trabajo Los bomberos Dicen que acá Lo entró en reanimación Y a la menor De 13 años también Oscuro acá De esta zona Y la parte mayormente Acá una iluminación Lo que hay en la esquina Después de todo Oscuro Solamente la estación De servicio Que ilumina un poco ayer Y pasando de acá En el lugar De la columna Donde impactó el vehículo Y acá A un 50 metros El sol El único El único Alumbrado que tiene Suena haber muchos accidentes De tránsito ¿Cómo comentaron Algunos de los vecinos? Esas partes Sí se da Porque muchos son imprudentes Entran en contramano Acá para retomar No quieren hacer retomar Ahí enfrente El abasto No quieren retomar Nadie Y Si esta calle Es solamente una mano Viniendo de limpia Viniendo de limpia Para ir a Roque Y muchos Entran en contramano Y muchísimo No quieren hacer Para retomar Vienen acá Para entrar acá Y complicado Algunas de las reacciones Que obtuvo nuestra compañera Celi Romero Durante la cobertura De este fatal accidente Según la versión De testigos Que estuvieron allí Acompañando el procedimiento Habían latitas de cerveza Adentro del automóvil Por supuesto que esto No significa que Haya estado tomando El conductor ¿Verdad? Pero también Por otra parte Va a ser muy importante La versión De las sobrevivientes De este accidente Acerca de lo que puedan brindar De las circunstancias De este percance Sí 8-5-6-25-0-0 Terrible O sea No deja de impresionarme Las imágenes Y bueno Lamentar el hecho De que una menor De tan solo 13 años Haya fallecido En tal circunstancia O sea Finalmente fue más drástico Escapar de la policía De quedarse ahí Y bueno Solo cumplir Con los retos domiciliarios Y Alexia Aunque haya sido el caso De que estaba Con la medida de arresto De que estaba escapando La verdad Que fue una actitud Muy irresponsable En ese sentido Con esta velocidad Y más aún Acompañada de Menores de edad Donde lastimosamente Una de ellas O sea Una de estas menores Termina perdiendo La vida Y que justamente Iba como acompañante El automóvil Prácticamente abrazó La columna Tan fuerte Que impactó La gente Opina al respecto Están llegando mensajes De a poco La gente se está Despertando Cuenta un poquitito Este lunes Pero no Es un lunero Vamos a intentar Que no lo sea Un lunes agradable Porque empezamos ya Con una temperatura De 23 grados Y según meteorología Todavía esta semana Vamos a tener Ese calorcito Que invierno atípico Fíjate vos Que se produjo Una gran cantidad Se produjeron Una gran cantidad De accidentes De tránsito Este fin de semana Tener en cuenta También las estadísticas Y no estamos En temporada alta Imagínate Noviembre Diciembre Enero Y ya empieza A preocupar La otra epidemia Que se cobra Cientos de vidas En nuestro país Que es la relacionada A los accidentes De tránsito Hoy hay día de reportes Por parte de la gente De trauma Si hoy hay reportes Vamos a estar atentos A las 8 de la mañana Buen día Señora Judith Después de tiempo Estoy viendo otra vez El programa Porque estaba enfermo Gracias por acompañarme En la mañana Ramón de Luque Te saluda Saludos para vos Judith Muchísimas gracias Nosotros vos no mal Gracias el programa Nosotros vos no lo acompañamos Nosotros vos no lo acompañamos Bueno Ramón Me imagino que con el matecito De por medio Acá hay un reclamo Para Mariano López ¿Qué le reclaman a Mariano? Buen día Alexis Buen inicio de semana Voy a decirle a Mariano Que en la expo de ayer En el staff De tal heladería No me quiso saludar Dice Yo no creo Mariano le saluda A todo el mundo Yo creo que estaba saturado ¿Viste? Con una especie de ¿Cómo que se le dice? Estrella Rockstar Mariano Porque viste la cantidad De gente con la que se sacó fotos Sí por eso Estaba allí con los chicos También No Mariano es Un ser noble ¿Verdad? Con respecto al accidente Los camineros están en zona urbana Así no control Dice Y bueno La ruta 3 Es jurisdicción De la Era zona De la patrulla caminera En este caso De hacer controles Me encanta este mensaje Judith Jamás puede ser lunero Con la dulce compañía De ustedes Buen inicio de semana Laboral Abrazos Desde Pirayú Es que somos tan palagosos Lo que dice Nuestra propia productora ¿Qué mando? ¿Cómo mi cobra? Hay fotos No sé Vamos a ver De qué es esto A ver, a ver, a ver Nos envían Los saluditos Los saluditos para Olimpia Los saluditos para Olimpia Buenos días Él es mi compañero de trabajo ¿Quién? Él falleció en el accidente Es chofer de la ganada Dice ¿Algún gatito más que facilito? Sí A ver A ver Ya llegan unos circuitos cerrados Se está sumando la gente Estuvo prisión domiciliaria Por violencia familiar Si dicen el informe que tiene Prisión domiciliaria Por violencia familiar Buenos días ¿Cómo amanecieron? Yo soy un suboficial De la policía jubilado Dice Un abrazo Un abrazo suboficial Gracias por acompañarnos Se le quedó la costura El altar hace temprano Si es que corría El patrullero No se ve Ahí a los policías En las imágenes El circuito cerrado Tampoco veo En qué parte está La moto patrullera Están las motos Las comunes Las que vemos en imágenes Pocos segundos Después va a pasar Una moto De otra Pero no se queda No parece que se editó Ya esa parte ¿A qué? Sí En la imagen en bruto Se ve cuando pasa una Yo no digo que sea Una motocicleta De la patrullera Pero se nota que es Muy similar A la de la patrullera caminera Claro Y va a tener que detenerse también No, no Y fue poco Pocos segundos Después de que se produce El accidente Viste que cuando Se produce el impacto Una salta a la imagen Sí Ya directamente A la reacción Ana, nosotros tenemos Ese video En bruto En el bruto Se ve pasar Una motocicleta Sería muy importante Saber, verdad Si efectivamente Hubo una persecución O si es que La motocicleta Está por detrás O el correo de eso, verdad Yo no digo Que esa moto Que se ve en la imagen Porque no es muy nítida Pero es similar Eso es lo que queremos ver En todo caso Si es porque no se quedó Si la estaba siguiendo Y eso Entonces hay que seguir ¿Esta el bruto? Sí Ahí está Se produce el impacto Inclusive vamos a ver El momento en el cual Las chicas que estaban atrás Descienden de la De la Las 18 18 y 22 De ayer El primer vehículo Todavía había luz En ese momento Ahí va a salir Desde atrás Están empezando Atardecer Fíjate Hay movimientos todavía Hay gente Que estaba todavía Y las acompañantes Pero de la parte trasera Que lograron sobrevivir Dicho sea de paso Ahí sale Una de las chicas Y tratan de hacerlo Porque nos decía El comisario Castiñera Que una se quedó Con la pierna ¿Verdad? Tancada De los hierros retorcidos Es de un vecino De la zona Comienza a quedarse Otra moto Otra moto Otra moto Cicleta Rápido se acercó La gente Hay que decirlo Gente que por cierto Pasaba por allí Pero no Eran vecinos De la zona A ver Allá está la moto Es de la caminera Pero Pero pasó después Pasó después Y otra cosa Ya con la velocidad Disminuida Ahí está Bueno Yo no digo Que le estaba siguiendo Pero aparece En la caminera O sea Coincide con la versión De que por lo menos Cerca estaba la caminera Consulta En el caso De que haya sido De la gente En la patrulla caminera Porque igual no se queda Y hay que Mira Ahí está Porque independientemente De que Digamos que no tenía Nada que ver Con el accidente Que ni siquiera Le estaba presidiendo Tenía que Detenerse Para relevar datos O llamar a la policía ¿Verdad? ¿Cuántos segundos Después Aparece? Un minuto Treinta segundos Después O sea No coincide No coincide Con una persecución No Salvo que Él se haya frenado Después del accidente Observó Esperó un tiempo prudencial Y pasó después Puede ser Claro Y por eso Va a ser fundamental Analizar otras imágenes Ojo Yo no digo Que acá Haya responsabilidad De la caminera Está en su derecho O sea Es su facultad Supongo que está Seguirle A un vehículo En infracción Acá lo único Que estamos buscando Es conocer Todas las aritas Sí Todas las aritas Ahora sí Es que Efectivamente Las circunstancias Fueron Las que se relacionaron Hasta el momento Que es la persecución Por una parte Que él trató De escapar De la barrera De la patria Caminera Supuestamente Según las primeras versiones Pero Reitero esto La motopatrullera Que le perseguía Controla Si Más o menos A qué altura Estaban haciendo el control Posiblemente Y cerca De la bacto norte Cerca de la bacto norte Ya El tipo De la remera roja Le hace señal De la moto Para que se quede Pero sigue Como si nada Dice Ahí está De la remera roja El que sería vecino Aparece de la zona Me encanta Cómo analizan Los Ahí le hace Le hace parar ¿Cierto? Le hace parar Sí Exacto Le hace una seña Le hace una seña ¿Y por qué le va a hacer? Porque vio que era Un uniformado Y seguro Para que intervenga Para pedir auxilio Esa es mi pregunta Mira Vos sabes que Esa es mi pregunta ¿Por qué no se va a detener El agente De la caminera Aunque no haya tenido Nada que ver Con la persecución De la superbra Para por lo menos Informar Y fíjate vos Que siendo una autoridad Rutera Una omisión Ahí Es una omisión Porque imposible Que no se haya dado cuenta Que no ocurrió Recién un accidente De esta pegadura No estoy hablando De una jurisdicción policial Una jurisdicción De la seguridad Del tránsito De la caminera Y de la caminera Y si por eso A lo que voy Su omisión Va a dejar ¿Qué pasa? Mi Y no hizo Absolutamente Nada por ayudar 194 Solo por ayudar Es por informar Y que está rápidamente La comitiva Ya sea la policía De la patrulla Caminera Que se convoca ambulancia Y todo lo demás Por eso es lo que me llama Poderosamente la atención Que haya pasado Si es que se trata Un agente De la patrulla Caminera Hasta el momento Parecerá ser que sí Según el video Vamos a ver ¿Qué dice la gente? Terminación 194 Era el de Donde se ven Que estaban sacando Las conservadoras Que son grabados Con celulares Con celulares De tíos Así como ya lo decíamos Hace rato Acá nos dicen Revisen fotos Del hombre Ahí En la cárcel Tiene fotos También ahí De sus redes sociales Bueno A mí se me perdió El video Ahora Del Recuerdo ¿Ya? Ahí está Ah, ya, ya El rojo Sí La conservadora La conservadora Y Pero fíjate Acá yo también puedo Ser abogado del diablo Esa conservadora Pudo haber estado En la parte de atrás Formada parte de los objetos Pudo haber estado En la balijera Eso es lo que Reitero lo que dije Hace rato Salvo que Se vea esa cara adentro El hecho de que Él traslade consigo No significa que está tomando Y esto solamente Lo van a poder confirmar Las sobrevivientes ¿Cuál fue la circunstancia? ¿Y qué exactamente Fue lo que motivó A este conductor A escapar Supuestamente De esta Patrulla O sea De esta barrera Que se estaba haciendo Por parte de la patrulla Caminera Porque esa es la información Preliminar Que se da incluso En el informe En el reporte de la policía Bueno Yo pasé minutos Antes del accidente Y la policía caminera Estaba en la circunvalación Haciendo controles A metros del lugar Del accidente Dice Ah, bueno Y si esa moto Es la caminera Significa que los Sillos Siempre hacen eso Pero no coincide Por el tiempo Algo que él se haya frenado Cuando vio el accidente A metros atrás Y no tengas Pero claro que no va a coincidir El tiempo A veces si viste La velocidad Que imprimió El conductor Del automóvil Pero aparece Un minuto y medio Después En la escena Si hay una persecución Él tendría que haber llegado Segundo después del accidente O casi al mismo tiempo El accidente Ahí ya podemos abrirlo Varias Yo acá lo que cuestiono Es la omisión Que ocurrió Acá Es peor Este ajata Coríne Porque iba a decir Entonces por qué no se estuvo Si él no le estaba persiguiendo En su jurisdicción Una omisión Porque no se quedó Voy a pedir ayuda rápidamente Según el televidente Que fue testigo Estaban haciendo efectivamente El control No cuestiono El control No cuestiono No vamos a ir por las ramas No decimos eso Estamos diciendo nomás Hay que explicar bien Ustedes luego están en contra No, no, no Yo no cuestiono el control No cuestiono la persecución Cuestiono que ese policía De tránsito De la patrulla caminera Cuando pasó Un minuto y medio Después del accidente Quedó observando No, ni observó Pasó de largo Pasó de largo Y se le hizo el gesto Para que Y después Durante la intervención No apareció La gente de la patrulla caminera A mi pregunta Yo no vi Ahora en estas imágenes Porque si es que Estaban haciendo el control Un poco antes ¿Por qué no van a intervenir? A ver Yo no sé si Yo en los mensajes Me imagino Están lloviendo los mensajes Buen día Aquí se encuentra Manifestación Y cierran Están cerrando El kilómetro 21 La ruta 1 dice Cierre de ruta A esta hora de la mañana Y nos envían también Sus reportes Y le voy a preguntar Por qué tema Y si Me ha enviado La foto De fallecido En la cárcel Ya no Es en la entrada Principal De nuestro barrio San Marco 3 Tarde o temprano Iba a pasar un accidente Ahí Ese carril Es muy angosto Y la columna Está prácticamente En la ruta Si están muy cerca De las rutas De ese tramo De la ruta La columna Acá Si venías A alta velocidad Es imposible Esquivar Porque a pocos metros Ya está la vereda De la hamburguesería O te mata la columna O la vereda De la hamburguesería Dice Encima Hay personas Que para no ir A retomar En el Abasto Norte Entran en contramano Te acuerdas Que pasamos una vez El video De la gente Entrando en contramano Sobre esa misma ruta En ese mismo sector Bueno Y ya hablamos De imprudencia Porque queremos Culpar ahora Al Como te voy a decir Al terreno A como está En este caso Construido Pero al fin y al cabo Hablamos De imprudencia La gente Que está en contramano Y por otra parte Esta velocidad Que imprimió Este conductor Acá No quiso ser responsable De lo que hizo No hizo nada La patrulla caminera No tiene responsabilidad En el accidente No Acá lo que cuestionamos Reitero es Que no se quedó Segundo después Del accidente Que hubo una omisión Que él tuvo que comunicar Que tenía la facultad De hacerlo Eso nos llama la atención Nomás ¿Verdad? Porque se habla Que supuestamente El conductor Estaba corriendo Del control ¿Verdad? Sí Y las menores De edad Son sobrinas Del 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 joven Fallecido La fallecida Y las otras dos niñas Son sobrinas Del conductor También fallecido Sí La pregunta es ¿En qué circunstancias Bueno, son familiares? Me imagino que la familia Sabía sobre su antecedente Y sobre su medida Cautelar De prisión Alternativa En este caso Acá dice Buen día Podría ser también La moto De una empresa de seguridad Porque es muy similar Dice Pero seguro Al de la caminera Y para mí Que el señor De remera roja Le hace señal De la moto Que quedó allí Y le pidió Algo Dice Buen día Olimpia El rey de copa 120 años Ponga la música Olimpia Sí, sí Vamos a ponerlo En otros programas A ver Vamos a poner la música Olimpia Salutación al pueblo Olimpista La vuelta al corte Claro que sí Claro que sí En ese momento Lo vamos a hacer Y justamente Con este ánimo Ahora con este tema De fondo Vamos a hablar A continuación De Bristol Vení a Bristol Y aprovechar Las mega ofertas Por aniversario En celulares Los mejores precios Del país En todas las marcas Y modelos De celulares Además triplicas Tus chances De ganar mil millones En premios Cada viernes Sorteamos cinco premios En tu compra Te salió gratis Y en el sorteo final Regalamos una Toyota Rush Cero kilómetros 2022 Y como si fuera poco Con la compra De cualquier producto También recibís Una cuota de regalo Y atención Con esta oferta Celular Samsung A23 El precio normal Es 18 cuotas De 296 mil guaraníes Pero ahora Con la promoción Estas 18 cuotas Vas a pagar En 159 mil guaraníes Nada más Llámanos Al 5194 mil O acercate Cualquiera De nuestras cursales Bristol La mejor casa De electrodomésticos Del país Toral La justicia duerme Cuando se trata Del ciudadano de a pie Me niego A ser coaccionado Por eso Esta nota Le doy esto Es el palo Cobarde De la República De Paraguay Este gran delincuente Y mafioso Y tenemos que Definirnos De una vez Por todas Santi Peña No vano Ni siquiera A una elección De comisión vecinal Hasta Marito Ni no le ganó Y estoy acostumbrado Que cuando hablo Las ratas huyan Recordar este día Para saber Quienes somos Y hacia donde van Fiscal corrupta Inútil Ten mi guay Estamos hablando De un juicio Electoral Me reporte Por supuesto No podemos Dejar de hablar De la desaparición De José Miguel Ozuna Este niño Que hace un mes Exactamente Hoy Desapareció Y lastimosamente Los resultados Las investigaciones No arrojan Muchas pistas Hasta ahora Mariano López ¿Cómo te va? Buen día Hola Alexis ¿Cómo le va señor? Hola Judith ¿Cómo están? El saludo A todos los televidentes Ayer se cumplía Justamente un mes De la desaparición Del pequeño José Ozuna José Peño Ozuna Y estamos acá En el barrio Santana Esta es su casa Mira dice Todos por José Miguel Acá justamente Está este El panfleto La fotografía suya Los datos También de contacto Y quiero nomás Repasar Dice Buscamos a José Miguel Ozuna Es un niño De 12 años Epiléptico Dice que vestía Un conjunto polar Con capucha verde Musgo Y crocs negro Es lo último Que se sabe de él De cómo había salido De su casa Cómo estaba En esa jornada Y explica Que debe estar medicado Para evitar convulsionar El remedio Es cronobal Que estaba consumiendo Cada 8 horas Y acá está Doña José Fina Cerca de la campos Y se puede Doña José Pero está mandido Ahí para C9M Y decíamos Un mes De la desaparición De tu hijo Y vos Tu corazón de mamá Dice que por ahí Está ahí Tu hijo Con alguien estará Muy buenos días Yo digo que por ahí Nomás que alguien Le tiene Y también Yo voy a agradecer Muchísimo Porque él acogió A mi hijo En su casa Seguramente Yo lo que pienso Seguramente No tiene tele O teléfono Para comunicarse Conmigo Pero yo sé Que en cualquier momento Mi hijo va a aparecer Espero y le pido A Dios La fe Que no voy a perder Luego Y porque yo digo Que por eso No sé todavía Nada noticia Malo de él Porque está vivo Que está bien Con una esperanza Porque todos los días También ellos hacen su trabajo Como me dijo La fiscala Y la verdad Que espero con ansia Recuperarle a mi hijo ¿Tú también le estás buscando? Sí Nosotros todos los días Le buscamos Como te dije Tengo una sobrina Que tiene vehículo Ella es la que me hace La guante Le agradezco muchísimo Como me dijo Ella ya Demasiado ya Le quiero ver Ya le quiero encontrar Por ahí Cuando me voy a la facultad Y miro Si por ahí Le veo en la calle Y la verdad Que sí Todos los días Salimos a buscarle Lo que hablaban De la fiscalía El tema De que acá En la familia Luego parece Que hay problemas Algún antecedente Acá no sé Si tú eres Pareja Tu marido Parece que Tiene algún antecedente No sé Si hay problemas Acá dentro de la casa ¿Cuál es la situación? Y es lo que dice Un poco el ministerio público ¿Vos estás al tanto de eso? Sí estoy al tanto Eso no es conmigo Eso es aparte Él no vivía conmigo Hace Desde que yo me embaracé Yo me dejé de él Él aparte Y yo aparte Digo yo Ahora Si ella mezcla todo Ella sabe por qué hace Pero ¿En qué familia No hay problema? Yo Hasta Yo digo que hasta ella Que no le falta nada Va a tener problemas Que sería una persona humilde ¿Qué se comenta por ahí Que vos tenés tu chico Y tu novio Y que vos ya no vivías Malo Acá supuestamente Yo vivo acá Tengo Pero No Eso no tiene nada que ver Yo no vivo con él No sé si ella tiene prueba Que yo vivo con él Yo no vivo con él Que salga de vez en cuando Eso no Porque Yo soy pobre Tengo Una pieza Donde No voy a traerle encima De mi hija Que tengo menor de edad No, nada que ver Pero Esa es mi vida privada Creo que eso es fuera del problema Mi hijo se perdió Cuando yo estaba trabajando No cuando estaba jarreando Cuando estaba por ahí ¿Cómo era el día a día Doña Josefina? O sea, le cuidaban A José Claro que sí Acaso Yo lunes tengo mi día libre Y de martes a domingo Yo trabajo Pero yo trabajo acá A dos cuadras Cualquier cosa Mi hijo Y eso ya se va Gracias a Dios Mi patrona Tiene el aguante También de aguantarme Esas cosas Porque ella sabe Que yo soy pobre Trabajo Y soy muy trabajadora Yo me voy A las seis de la mañana Y alguna vez Vengo temprano Alguna vez No tengo horario Depende del trabajo Porque es un copetín Nosotros vendemos Minutas Vendemos Sacamos desayuno Almuerzo A full el trabajo Se vende Gracias a Dios Está muy bien Si Yo le doy a la mañana Su remedio Y a la noche Y de la tarde Lo que ellos le dan Yo no digo Yo no digo Si ellos se olvidan Y eso Pero de la mañana Y de la noche Sí o sí Yo le doy Por eso cuando yo llego Luego Él es una criatura Muy inteligente Cuando yo llego Ya le digo Ya la voy a tomar Tu remedio Y cuando no toma No Me dice Y ya me trae Su remedio De la heladera Me trae su remedio Y su jeringa Porque con jeringa Pues yo le doy Porque viste que Él Un poco Y Judith Alexis Televidentes Estamos acá En el barrio Santa Ana En la casa De José Peño Hablando con doña Josefina Y a este A esta fecha Hoy Un mes Un día Lleva doña Josefina ¿Vos qué pensás De todo lo que se Hizo Por parte Como de la policía La fiscalía Acá hicieron Un allanamiento En tu casa ¿Cuál es un poco El balance Que va a hacer Que va a hacer En este tiempo? Y si Acá dos veces Ganaron mi casa Llevaron todo Nuestro plato celular Que todavía no nos devolvieron Y no sé Yo digo que es su trabajo Pero lo que pasa Que demasiado tarde Hicieron su trabajo Eso es lo que pasa Para mí Demasiado tarde Hicieron su trabajo Él se perdió Un viernes Sábado Yo ya hice la denuncia Y jueves recién Se presentaron Ella me dice Que no había necesidad De que ella venga Pero que vas a pensar así Ella se tiene que presentar Digo yo Claro Para mí Ella es lo más importante Y ella vino Un jueves A allanar mi casa Y yo respeto Su trabajo Pero yo Sí Y nosotros Viernes Se perdió Y sábado Hicimos la denuncia Y jueves Ella vino Me dijo Que ella tiene Que movilizar Está bien Para eso estudió Tiene su trabajo Pero yo digo Yo soy una madre Que perdió a su hijo Y lo ideal sería Verle yo a ella Ella vino Jueves recién Entonces que yo digo Que se pierde Toda la pista Hasta que ella venga Y las imágenes La imagen de la cámara Lo que muchísimo Se perdió Claro porque El circuito cerrado Hay acá en la zona Sí Hay el barrio Hay el A la arribada Bajeada Todito Hay cámara Que de la comisión Y hay los vecinos Que tienen también Y viste que vos Le vas y le pedí Te dice el vecino No, no está La persona que va a ver No está Venir más tarde Así te dice Y hay personas Que está bien Tienen miedo Para meterle A cualquiera en su casa Nosotros eso Respetamos Pero Nosotros anduimos Muchísimo Y así Nos dieron la imagen Hay muchas personas Que tenemos Amigos Y ese amigo Tiene otro amigo Y así nos consiguieron Pero se llevó a perder Hace algún Donde a él se le veía Hasta ahí Hasta enfrente de la escuela Y de ahí se perdió No se sabe Si arribó Bajeó Porque la imagen Esa imagen se perdió Y ese para mí Era lo más fundamental Porque ahí pasa colectivo Pasa auto Y justo era la salida De donde salieron Todas las criaturas Sí Bueno pero Esa cámara Sí grababa Sí grababa Pero el señor me dijo Que hasta Cuatro o cinco días Nomás Porque tiene dieciséis cámaras Que funciona con ese Y que será una donación Y que muy No guarda por mucho tiempo No guarda por mucho tiempo Porque nosotros Así hablando Con otro amigo Y eso Queríamos ver Si el disco duro Para que grababa Mucho tiempo Porque teníamos Otro amigo Que sabía mucho De eso Y así Una vecina Le pidió a su amigo Y le dijo Para que averigüe Por su capacidad Y nos fuimos A trabajar con el señor Y ya Que él nos da La libertad De hacer Pero que Nos vamos a encontrar No dijo Y después El tema De la Conversación Que tiene Con la fiscal Porque ella también Dice que hizo trabajo Recorrió por ejemplo La parte del río Buscando Recorrió acá El barrio Porque Yo no sé Cómo ve Josefina Judith No sé Cómo ve La situación Pero Es como que Hay una relación Tensa Es que Sea muy amigable La relación Entre la fiscalía Y usted No porque Ella Dijo luego Mi hermana Se fue a declarar Y dijo luego No es mi hermana La que me dijo Mi cuñado Me dijo Que Ay no le puedo Mirar a tu hermana A la cara A mí no me importa Si ella me quiere mirar Y la fíjala Y a mí no me importa Si ella me quiere Mirar en la cara Yo solamente Le pido para que Ella haga su trabajo Para que El enfoque Tiene que ser Buscarle a mi hijo No mirarme a mí En la cara A mí no me importa Si me quiere mirar En la cara O no me quiere mirar Eso no Así Mi cuñado Mi cuñado me dijo Que Ella dijo Yo no le puedo Mirar a tu hermana A la cara Le dijo A mi hermana A una profesora Que trabaja En San Tini ¿Y la fiscal A que me imputó? ¿Y otras cosas Acá dentro De la casa ¿Cómo es el ambiente? Y conmigo Acá bien El problema Que está de otro lado Ya No es más No es más Conmigo Pero Yo digo nomás Ella más Viene Mi vida privada Ella mucho más Yo que la criatura Más contra mía Que la criatura Y Yo lo que pido nomás Que ellos le busquen A mi hijo Porque Ya hace un mes Un día Y yo no sé nada Y yo La verdad que poco Por nada Ella me llamaba Me decía Y Mi hermana Lo que más le preguntaba A ella las cosas Porque Ella hay veces Que me llamaba Y me decía Él no sabe nada Todavía de tu hijo Y yo le digo Que no Porque si yo sé Lo primero Voy a comunicar Porque También hay mucha gente Que le busca Hay gente Hay amigos Así que le busca Lo que uno supone Es que haya una buena relación Verdad Entre tanto la familia Los investigadores Para poder llevar adelante Los trabajos Lo cierto es que Doña Josefina Está ciertamente Imputada Está en la casa De José Miguel Aquí en el barrio Santa Ana Donde Ya en breve se han organizado Me decían Para salir nuevamente A hacer el recorrido Para seguir con la búsqueda Judith Alexis Porque Todos definitivamente Queremos saber Donde está José Miguel Peño Osuna Mariano Acá la prioridad Es buscar Al pequeño Ahora sin desvirtuar Y sin inclinar Hacia cuestiones Personales Porque ya pasó Un mes Y lastimosamente No hay mucha Información Sobre él Y sabemos bien Que cuando se trata De desaparición De personas Principalmente De niños El tiempo En este caso Es a contra Reloj Para poder tener Mayor información Posible Así que estamos Expectantes Nosotros El resultado Investigativo Sobre todas las cosas Ahora Yo no sé Si pese a la imputación Esta señora Está bajo Alguna medida De arresto O no Mariano Si Tengo medida Pero No tengo arresto Gracias a Dios Por lo menos Eso no me puso Dale Mariano Muchísimas gracias Por este reporte Dale Hasta luego Hasta luego Accidentes de tránsito Seguimos hablando De esto Judith El primero de la mañana Por lo menos Que se está reportando Nos llega un video Desde la zona De Nubazú Específicamente Vehículo Contra motocicleta La motocicleta Termina Incendiándose No El vehículo Termina incendiéndose Esto es ahora Sí Por lo que se puede ver Según las características Sí A simple vista El primer reporte Que nos llega Es de un accidente De tránsito Pero yo no veo Otro involucrado A lo mejor Un desperfecto mecánico Hace que se Pero ojo El hecho de que no esté Allí en el sitio No significa que no existiera Otro vehículo involucrado Claro Pudo haber sido Un factor Ya sea que le salió Enfrente Al paso Lo cierto Es que terminó En estas condiciones Este automóvil Al punto de incendiarse Pero completamente Y que se sabe En los ocupantes Acá dice Urgente Autopista Ñuazú Esa no es autopista Ñuazú Esa es la autopista Silvio Petirossi La paralela La que le cruza La que le cruza El choque De vehicular Autocontra Motos El primer reporte Y se está Se está incendiando Y se está incendiando Se está incendiando O sea No dio mucha información Sobre los ocupantes Sí No dio mucha información Sobre los ocupantes Ok En el cruce De tapetuchilla Con la avenida Con la autopista Silvio Petirossi Bueno Tremendo susto Para la gente Que pasaba por allí Y al depararse Con este escenario Pero vamos a Tratar de ampliar Con los efectivos Policiales De la comisaría jurisdiccional Que datos tienen Al respecto Y como se encuentra Por supuesto El que iba como conductor O los ocupantes Ahora vamos a Ampliar en instantes Acá nos llegan Más videos Inclusive En el 586 Un video del momento Reciente Sobre ese mismo tema 586 Bueno En instantes Vemos nuestros videos Ahora vamos a los títulos Accidente fatal y limpio Un accidente fatal Se registró En la ciudad Del limpio Este domingo Un vehículo Terminó abrazado A una columna El conductor Del rodado Y sus dos sobrinas Perdieron la vida Mientras que su acompañante Fue derivada A un centro asistencial Tras las pericias Dentro del auto Hallaron varias latas De bebidas alcohólicas Diputados Cuarto intermedio Diputados Fueron a cuarto intermedio Y la sesión Para tratar El pedido De juicio político Contra la fiscal general Del estado Sandra Quiñones Continuará Hoy lunes Desde las 14 horas En la sesión de ayer Hubo una presencialidad Casi total Y de los 11 puntos Delivelo acusatorio Los parlamentarios Llegaron a tocar Dos Desaparecido Hace un mes Se cumplió un mes De la desaparición Del niño José Osuna Las autoridades Siguen buscándolo Intensamente Sin embargo Aún no dan Con rastro Alguno del menor Recordemos Que el pequeño Sufre de epilepsia Y que debe recibir Debe recibir una medicación Diaria A causa De la enfermedad Detienen A ciudadano Noruego Agentes De la comisaría 16 central Detuvieron a un ciudadano Noruego Identificado como Roger Pitten De 50 años Quien ingresó al país El pasado 25 de marzo Luego de reducirlo Cerca de una estación De servicios Incautaron de su poder Un arma blanca Y varios elementos Para fabricar Bombas Molotov 9 minutos De las 7 de la mañana Temperatura de 24 grados Un poco más elevada Ya rápidamente Ahora Actualizamos Los datos Del tiempo El cielo está Parcialmente nublado Tenemos una temperatura De 24 grados A esta hora de la mañana La sensación térmica De 24 La humedad Del 70% Los vientos Desde el noreste A 13 kilómetros Por hora Mañana Este es el clima Esta es la variación Que vamos a tener De 23 a 30 grados Para la mañana Durante la tarde De 30 a 33 Y para la noche De 28 Va a descender A 24 grados Según los datos Actuales De la Dirección Nacional De Meteorología Vamos Actualizando También Porque Bueno Es importante Saber Cómo va a estar El tiempo En lo que resta Ya de la semana Arrancamos hoy Lunes 25 de julio Del año 2022 Con esta temperatura La que les compartíamos recién Pero mínima de 22 Para mañana Máxima de 30 grados Cielo parcialmente nublado Avanzamos y llegamos Al miércoles Cuando se da un aumento En la nubosidad Y tenemos una mínima De 21 grados Y una máxima De 33 Jueves Mínima de 16 Y máxima de 32 Jornada lluviosa La pronosticada Para este jueves Transamos el viernes Con una mínima Y comienza a descender De 11 grados Como mínima Y una máxima De 18 grados Cielo Dublado Día lluvioso Estamos hablando de un juicio Electoral La justicia duerme Cuando se trata Del ciudadano de a pie Me niego A ser coaccionado Por eso esta nota Le doy esto Es el Pablo Escobar De la República De Paraguay Este grande Elincuente Y mafioso Y tenemos que Definirlo de una vez Por todas Santi Peña No anó Ni siquiera Una elección De comisión Vecinal Hasta Marito Ni Olegano Estoy acostumbrado Que cuando hablo Las ratas Huyan Recordar este día Para saber Quienes somos Y hacia donde vamos Quiscal corrupta Inútil Ten mi guay Bueno Es lo que ocurría Ayer En la víspera Domingo En el cual Se dio Llamativamente Entre comillas Como en muy pocas ocasiones Una sesión Esta en la Cámara De Diputados Para aprobar El líbelo Acusatorio Del juicio político A la Fiscalía General De Estado Sandra Quiñones Caldeada La sesión Tanto Los argumentos A favor y en contra Del juicio político Como también La exposición De algunas situaciones Que dejaron En evidencia A los legisladores Principalmente Aquellos que Defiende la gestión De Sandra Quiñones Exacto Katia González Inicialmente La que se encargó De redactar Precisamente El líbelo Es la que Tomó la palabra Precisamente Para Andar en detalles Mencionar Algunos Que otros puntos Porque recordemos Que esto Es derivación De lo que se dio A conocer La semana pasada Por parte De la Embajada De los Estados Unidos Atrás de una conferencia De prensa Donde declaraban Significativamente Corrupto Al expresidente De la república Y como consecuencia Sandra Sandra Quiñones Termina Siendo En este caso Propuesta Para un posible Juicio político Hay que destacar Que en las afueras Del congreso Se dieron incidentes Como consecuencia Mientras se llevaba A cabo Esta sesión Extra Vamos a Recapitular Algunos momentos Y empecemos Precisamente Con lo que decía Katia Al inicio ¿Por qué planteamos Este juicio político? Lo hacemos En el convencimiento De la existencia De un esquema De sometimiento De la justicia Paraguaya A un grupo De poder Económico Y político Liderado Por el señor Horacio Cartes ¿Y qué tiene Que ver esto? Que acabamos De señalar Con Sandra Quiñones Estimados Compatriotas Tiene todo Que ver Y podemos Resumir En algunos Verbos Y en algunas Palabras La relación Que existe Entre el Sometimiento De la justicia A Horacio Cartes Con la decisión De someter A la Fiscal General Del Estado A este Juicio Político Y resulta Ser que la justicia Para dar Una respuesta Al ciudadano Común Que va Y que denuncia Un robo Una estafa Una agresión Una tentativa De homicidio Un feminicidio Que hoy Que hoy es una pandemia Un abuso sexual En niños La justicia Duerme Cuando se trata Del ciudadano De a pie Iglesia Católica Recomienda A embarjador Norteamericano A no A no A no Inmiscuirse En asuntos Internos De la República Del Paraguay La imposición De la ideología Progresista No es bien vendida En Paraguay La familia Siempre Será la base De la sociedad Monseñor Adalberto Martínez 24 de julio De este año Y Bachi Núñez Medio a su argumento Que utilizó A ver Sería un comunicado Falso De la iglesia Católica Que se hizo Atrás de una cuenta Fake O sea que no se Certificó Al respecto Y lo terminó Utilizando Durante Su intervención Y él termina Admitiendo esto Más tarde Inclusive Atrás de un tweet Dice que en el Fervor Inclusive De la sesión Le enviaban mensajes Él leyó Y rápidamente También emitió Este falso Comunicado Comunicado Que fue desmentido Por el arzobispado Este es el comunicado Mensaje El arzobispo Metropolitano Este es el real En ningún momento Me he pronunciado En relación A los hechos políticos Que se están produciendo En las últimas horas De los supuestos mensajes Que invocan a mi persona Y que hacen alusión A la embajada De los Estados Unidos Además de otros Supuestos comentarios No se ajustan A la verdad Son totalmente falsos Lamento el uso De mi nombre Y el de la iglesia católica En hechos Y actos que denotan Manipulación de la verdad Para confundir Desorientar Y utilizarlo Con posibles Inapropiados Financiarios Esta la fecha La firma Del monseñor Alberto Martínez Flores Arzobispo De Asunción Y tenemos también No sé si La imagen Del comunicado falso Ana o no No, no tenemos a mano Ah bueno En instantes Vamos a repasar Un poco Para ver De cuál Cuesta fe Porque ayer Se daba también Esta guerra En las redes sociales Principalmente Entre cartistas Y anticartistas Cuando no Cuando no Y hablemos De los incidentes Que se registraban Las afueras del congreso Mientras se desarrollaba Una sesión extra En la cámara baja Es una opinión Particular Es necesario Esto ¿Y qué pasó? ¿Cómo empezó el incidente? No sé ¿Cuál era la intención? ¿Llegar al congreso? Si se estaba tratando Y eso es lo que necesito ¿Y qué van a hacer Si llegaban al congreso? ¿Evitar que se trate O que no se trate? O sea No me explico Cuando me da la impresión De que la única intención Acá es incidentar Lo que se estaba desarrollando De manera normal Bueno Lo cierto es que Se llamó en este caso A cuarto intermedio Esto de la sesión Va a proseguir Hoy a las 14 horas Según el dato Que tenemos Porque faltan votos Para poder Iniciar El juicio político En contra de Sandra Quiñones En instantes Vamos a seguir con este tema Del ámbito Político Parlamentario Porque ahora Vamos a establecer Contacto con nuestro compañero Nata Cáceres Que por lo que veo Está desde una institución educativa ¿Qué es lo que nos lleva Hasta el Inata? Buen día Sí, buen día Judith Buen día Alexis El saludo también Para todos los televidentes Es así Bueno Tenemos que hablar Del retorno A clase De los estudiantes Luego también De estas vacaciones De invierno Que no fueron tan invierno Obviamente Bueno Estamos con el director El doctor Ricardo Villalba Antes que nada Muy buenos días Muy buenos días Para todos La teleodicea también Muy buenos días Para todos Bueno director ¿Cómo están trabajando Hoy para lo que es El retorno de clase? Ustedes ya tienen Lo que es 100% presencial Sí, totalmente 100% presencial Ya el año Hemos avanzado Y hemos iniciado Las clases 100% presencial Inclusive cuando se trató El tema de volver A la virtualidad Del colegio Docento Postura Ya con el equipo De gestión Hemos decidido De que las clases Continúen 100% presencial Hablaba recién Con una docente Decía que esto Ayuda mucho Director De repente Cuando el estudiante Tiene alguna duda Puede aclarar Directamente De forma rápida También con los profesores Con los compañeritos Sí, la presencialidad Es algo que no se pueda Reemplazar con nada Es cierto La tecnología Va avanzando Tenemos que estar Siempre al paso De la tecnología Estamos a la hipervelocidad Así que No podemos estar ajeno A eso Pero la presencialidad El docente presente En aula Es algo que no se puede Reemplazar por nada Del mundo Director ¿Cómo le notó Hoy a los chicos A los estudiantes Cuando le daban Ya el discurso De bienvenida? Están felices Contentos nuevamente De hecho Este año Fue algo muy peculiar Porque decían Que no querían volver Pedían actividades En este periodo De receso De hecho Tuvimos muchas actividades Dentro de la institución En este periodo De receso Recreativos Como torneos Internos Actividades Con los profesores De taller Así que Hicimos muchas actividades Justamente porque Ellos no deseaban Quedarse en la casa Por decirlo así Así que Hicimos muchas actividades Inclusive Talleres Con la policía nacional Seminarios Con gente Del Ministerio de Salud Que estuvieron Justamente dándonos Su apoyo En este momento Que lindo Y bueno Nada más que desearle Un feliz retorno A usted A todos los estudiantes Y que culmine En el año De la mejor manera Y que así sea realmente Todos esperamos lo mismo Gracias Muchas gracias Bueno ahí hablábamos Ya con el director De la institución Reitero Escuela Número 3 República Del Perú Como podrán observar Todas las aulas Ya están repletas De los estudiantes Alexis y Judith Que llegaron Con muchísima energía Para poder retomar Las clases Y compartir nuevamente Con sus compañeritos Lo que vemos Se le está repartiendo Ahora el desayuno En este horario Ahora los chicos Si El desayuno Estudiantil Ya se les Hace entrega Para que Aquel que de repente No desayunó Ya pueda desayunar Y arrancar Entonces Con la pancita llena Lo que es El inicio De clases Pero reitero Buena presencia La mayoría De los estudiantes Llegaron Puntuales También hay que Destacar esto Los papis se comportaron Le trajeron Ya unos cuartos Menos veinte A todos los estudiantes Que ya se juntaban Ya con sus amiguitos Para conversar Y contar a lo mejor Algunas De las actividades Que hicieron En las vacaciones De invierno Más de uno Se fue a la despo Me decía Y hay que destacar Las acciones positivas Por parte de los chicos Porque estamos viendo Que la mayoría Están con sus Tapabocas ¿Verdad? Porque después Del paseo Que hicieron Por distintos puntos Hay que tomar Las precauciones Vacaciones Que por cierto Ya lo decías vos Fueron atípicas Porque la mayoría De los chicos A quienes se los veían En las redes O pileteas Y guay En pleno invierno Es peligroso Totalmente Pero el clima Hizo mucho calor Ayer por ejemplo Hizo mucho calor Como despedida Por lo menos En la vacación De invierno Es que no No es recomendable Esta otra etapa Estudio Un abrazo Hasta luego Los servicios Dos son los accidentes En el aeropuerto En el incendio Y otro En donde Está involucrado Un vehículo Dice Imágenes El accidente De limpio Y nos comenta Falta de iluminación En las calles Tramos bastante peligrosos Ese es un eterno problema Ahí en zona de limpio La falta de iluminación En los tramos De esa ciudad Es muy fuerte Una de las imágenes En donde se ve Evidentemente Pero que en este caso No fue un factor condicionante Porque todavía estaba vivida Acá ni la luz Ni yo insisto en esto Ni el control Fue el problema Ni el control Acá el problema Fue que el conductor Escapó O intentó escapar De una barrera policial De la patrulla caminera Exacto Ahora lo que cuestionábamos Hace rato Era precisamente Que aparece Alguien que presumimos Es de la patrulla caminera Y siguió circulando O sea Hizo caso Omiso a la situación Se daba Necesitió en específico Intervino Allí va Dice Buen día Podría ser también La moto El señor nos dijo Incendio de un rodado Sobre la avenida Yugasú Desvío a Tapetú El que pasábamos Hace rato No es avenida Yugasú Avenida Yugasú Autopista Yugasú Es la nueva La que viene hacia Asunción Y la que sale hacia Luque La autopista Donde se produce Ese accidente Con incendio Es la autopista Silvio Petirosi Que va al aeropuerto Silvio Petirosi Ok Teniendo en cuenta El arco norte Y no nos dan más detalles De como Pasó el accidente Este ahí Sobre la autopista Mariano López En instante Nos va a hablar De ese accidente Porque preocupante Debería saber Un poco Cómo salieron Estos ocupantes ¿Verdad? Este es el primer video Pero hay fotos Nos dice la producción Si hay fotos Hay videos Y si hay videos Hay fotos Este es el primer accidente El accidente En donde se ve incendiado El vehículo Y hay otro En donde Vamos a ver Un vehículo Color blanco Y una moto Aparentemente Ahí está Ese es el otro accidente ¿Ese en qué punto Ocurrió? Mira Según la referencia Yo creo Un poquito más adelante Nomás Pero no te dicen Ese creo que es En zona del grupo Aro táctico Todo en zona del Luque Todo en zona del Luque Estamos apurados Parece hoy lunes Sí Ahí estamos viendo Que la parte más afectada De la camioneta Es la puerta Al lado acompañante Al lado acompañante Quiere decir Que la moto Termine impactando A la camioneta Haciendo un análisis Nada más De Ya vamos a saber En seguida Los indicios De este accidente Frente al grupo Aro táctico Ok Aquí está Entonces nos confirma Luqueño Sí Antes de seguir Con el repaso De las informaciones Los reportes Que nos llegan A nuestro mensajero Hablemos de Bristol Y estas promociones Que no te podés perder Por el aniversario Aniversario Que trae consigo Muchos premios En celulares Principalmente Los mejores precios Del país En todas las marcas Y modelos De celulares Están acá en Bristol Además triplicas Tus chances De ganar Mil millones En premios Cada viernes Sorteamos 5 premios En tu compra Te salió gratis Y en el sorteo final Regalamos una Toyota Rush Cero kilómetro 2022 Y como si fuera poco Con la compra De cualquier producto También recibís Una cuota De regalo Y escucha Esta promoción Celular Huawei Nova 9 SE Precio normal 18 cuotas De 396 mil guaraníes Ahora con la promo Vas a pagar Estas 18 cuotas En 199 mil guaraníes Nada más Llámanos al 519 O también escribimos A whatsapp 0991 670 000 Bristol La mejor casa De electrodomésticos Del país 7 de la mañana Con 30 minutos En todo el territorio nacional Temperatura de 24 grados A esta hora de la mañana Así se presenta Nuestra ciudad capital El resplandor del sol Reflejado Ya en la bahía La Asunción Y una capital Que al menos En este momento Se ve agradable Me refiero al clima Y Ponaco Ara Si Ara Poná Si Porque tampoco Por lo que se ve No, no Es nubes de lluvia Aparentemente Yo creo que más bien Se da nomás En el horizonte De la conjunción De las nubes Y el humo Y ahí parece que es lluvia Exactamente Pero se asoma al sol Por el otro lado Por el otro extremo Fíjate Si Estamos Viendo extremos climáticos En una sola imagen Y tratando de Quiletir El lunes El lunes Nos inspira Ah Y algo que no podemos dejar Que pase desapercibido Si Los lapachos floridos Los lapachos floridos Están ahí pintando De rosa Desde arriba Por lo que se ve al menos ¿Verdad? O sea es que Recorriendo por el interior Este fin de semana Que lindo es el contraste De los lapachos Amarillos Y blancos Que ya están floreciendo También algunos Pero acá en la capital Lo que más se ve Es lapachos rosa Que deja esa sombra De flores A lo largo De su De su De su Acerca de esta Tragedia Tiene que ver Con lo que le pasó A este niño De tan solo Un año Que bebió gasoil Y terminó Falleciendo Como consecuencia Según la versión Que brindó el padre A la policía El menor Supuestamente subió A una silla Agarró un bidón Con resto de combustible Y allí Lo ingirió Fue derivado Inmediatamente Al hospital del trauma Pero lastimosamente Ya nada se pudo hacer Y posteriormente Se terminó Constatando su deceso Esto ocurrió Enfernaldo El amor a zona sur Durante el fin de semana A las 22 horas Aproximadamente Recibimos La alerta Del hospital Del trauma Por personal policial Apostado en ese Nosocomio Comunicando a esta Comisaría Que llegó Un menor De un daño Aproximadamente Que ingresó Inmediatamente A la sala De urgencia Debido a Presumiblemente La ingesta De combustible Inmediatamente El personal De esta Comisaría Se constituyó Hasta ese Nosocomio Donde conversó Con el padre Del menor Quien manifestó Que ese día Minutos antes Tenía un Bidón De 5 litros Aproximadamente En cuyo interior Tenía gasoil Este Cargó El combustible En su vehículo Y dejó Sobre la mesa Con El bidón Destapado Y empezó A hacer otras cosas Después se acostó A descansar En ese interín También la Mamá del menor Se encontraba Dice Lavando Las ropas Momento En que Escuchó Un ruido Se dirigió A la sala Y encontró Al menor Ya en el piso Y tenía Combustible Por la boca Y por Por las Prendas Se presume De que El menor Agarró Una silla Y se subió A la mesa Donde Alcanzó El bidón Y empezó Seguramente A manipular Y en eso Habrá ingerido Bueno a partir Y en ese momento Nosotros le comunicamos La situación A la gente Fiscal De la unidad De acá De Fernando De la Mora Quien Dispuso que Le mantengamos Saltando de la evolución De este menor Así que El personal De esta comisaría Cada señor Le venía dando El seguimiento Correspondiente Con el hospital Del trauma Y el día De ayer A las 23 30 aproximadamente Recibimos La llamada Del personal De guardia De ese Nosocomio Quien manifestó Ya el Deceso Del menor Cambiamos De tema Y hablamos Ahora De este homicidio Que se producía El fin de semana Específicamente Ayer Cuando 45 de la mañana Ruta Accesó Su ruta Número Uno En su intersección Con Pratt Hill Barrio Pañú De la ciudad De Ñembo Es una lomitería En principio El informe policial Hablaba de que Era frente A una Conocida Un conocido casino Situción que fue Desmentida Posteriormente Por su propietario Bueno Lo que ocurría Acá El trasfondo Hasta ahora Se desconoce El motivo Por el cual Iniciaba la reña Aparentemente Con consumo excesivo De vías alcohólicas Vemos inclusive Que una mujer Es brutalmente golpeada Y cae al suelo En esta escena Pero evidentemente Lo más grave del caso Es cuando aparece En escena Este joven Que realiza un disparo Directo a la cabeza De uno de los participantes De esta reña Y posteriormente Quienes estaban En ese bando El bando de la persona Que realiza el disparo Escapan del sitio Cerca de las 7 8 de la mañana Esta persona Fue detenida En el barrio Cañadita De la ciudad De Ñembu Y el arma Utilizada Para perpetrar Este homicidio Encontrada En San Antonio A orillas Del río Paraguay Sí Justamente Tuvimos En horas De la madrugada Realmente Es un problema De todos los fines De semana El lugar Siempre estamos Contando con apoyo De otras comisarías Con el grupo Lince Estamos contando Con la gente Del grupo Águila También la dirección De central Pero El tema El día La fecha Que estuvimos Haciendo el despeje Y una vez Que le estuvimos Traladando A personas Demoradas Digamos De lugar Ocurrió El incidente Una gresca En el grupal Ahí Entonces Según El circuito Cerrado Demuestra Que La pelea Era entre Otra gente Y el supuesto Autor Viene Y le dispara A una A la víctima A uno De los Participantes De la gresca Directamente A la altura De la cabeza La cual Se produjo Su deceso Prácticamente En el lugar En Prosecución Eso Al hecho Nosotros Una vez Convocados La gente De criminalística O homicidio La gente Del ministerio Público La parte Forense También Nos Transladamos Un grupo Hasta La posible Vivienda Del supuesto Autor Y el cual Fue Realmente Frutuoso Porque Efectivamente Encontramos La vivienda La encontramos A los familiares Ahí El muchacho Se puso Se puso A disposición Que estaba Ahí Al lado Entonces Se puso A disposición De la Justicia Entonces Se procedió A su Aprehensión Si pudimos Ubicar La Indumentaria La ropa Utilizada También El arma Utilizado Que él había En su huida Fue a un lugar De San Antonio Al lanzar A tirar El arma Entonces Ya con La Con la Ayuda Del supuesto Autor Ya también Pudimos Ubicar El arma Que en este Momento La gente Criminalística Convocamos De nuevo Para que Proceda Al levantamiento Y También Al estudio De Del Del supuesto Autor Para rescatar Si paró O no Bueno Y presten Mucha atención Porque si bien Todos los días Estamos informando Con respecto A los hechos De inseguridad Que afectan Principalmente A los trabajadores De deliveries Que incluso Cuentan con Imagen de circuito Cerrado Algunas de estas Situaciones Son aprovechadas O este fenómeno Por personas Que tienen Otras intenciones Estamos hablando De presuntos Deliveries Infieles Que habrían Simulado Un asalto Para apoderarse De esa manera De la suma De unos 20 millones De guaraníes Se tiene incluso La imagen De circuito Cerrado Que es lo que Muestra allí Alexis Isabeiro De hecho Ellos crearon Una escena Del asalto Del asalto Montaron Absolutamente Todo Y este es El momento En el cual El cómplice O los cómplices Contratados Para simular El atraco Perpetran El atraco Que posteriormente Se demuestra Fue una escena Armada Que no aconteció No aconteció El asalto Como tal Sino más bien Fue una actuación Te felicito Que bien actúas En este caso Se ajusta La frase No pero Es cierto Ni tanto Porque al fin Y al cabo La policía Tomó intervención Y logró La aprehensión De estos Dos compañeros Trabajadores De delivery Estamos hablando De Elías Dionisio Alvarenga De 22 años Wilfrido Martínez Sotelo De 29 Hay tres Acá Y Manuel Espino La Núñez De 21 años Que simularon Este asalto Y fueron detenidos Por los agentes De la comisaría 15 De Barcequillo Hay audioambiente Incluido Con este video Que muestra El momento De la aprehensión Vamos a repasar Lo que pasa Es que los han involucrado Los otros Los supuestos asaltantes También son delivery Por eso Es lo que pregunto O sea que todos Eran compañeros Todos eran compañeros Delivery Bueno Ya en tu mira Y hago video Hoy Con este video Es que De esta Pues Hay Ya llegamos ¿Para dónde? ¿Para que viene? ¿Para que viene? ¿Para que viene? ¡No, no, no! ¡No! 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 Bueno, de esa manera, los agentes de la comisaría 15 Barcequillo hicieron delivery de estos trabajadores hasta la comisaría, ¿verdad? Porque no pudieron salirse con la suya, ya que fueron descubiertos simulando un hecho punible. 7.40 en todo el territorio nacional, es momento de hablarte de cómo cuidar tu corazón. Sí, con chía de galeno, cuida tu corazón, contiene omega 3 y 6 vegetal, el complemento ideal para mantener los niveles de triglicéridos y colesterol en rangos normales. Una cápsula al día te ayuda a evitar enfermedades cardiovasculares, un producto 100% natural y 100% paraguayo como vos. Disponible en todas las farmacias del país, venta libre en farmacias. ¡Gracias! 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 Me encanta. Bueno… Ya viene ya Marco. En breve. Anisto, ya purá. Pues cambiamos de temas, tenemos que hablar de la actividad política que se desarrolló este fin de semana en el interior del país. Primer punto, Departamento de Guayra. Aparece el expresidente de la República, Horacio Cates, públicamente, teniendo en cuenta que se había hasta especulado con que no lo haga porque solo el viernes se había realizado la conferencia de prensa en donde lo califica o termina calificándolo los Estados Unidos o Nuestra América como significativamente corrupto. Aparece el acto de una relativa cantidad de gente y aprovecha la presencia de sus correligionarios para denunciar que fue advertido por las autoridades nacionales de que había una amenaza de muerte en su contra. Esto decía HC. ¿Y sabes de dónde viene este? Claro que sabemos. Hace más de un año que las más altas autoridades están amenazando para que iban a honor colorado porque Horacio no va a llegar. Tiene nombre y apellido. Se sabrá oportunamente. Hace avisos de magnicidio en dos oportunidades. Y me llevó a mi domicilio particular nada más y nada menos que el ministro actual del interior. Él me llevó. Noticias sencillas. Le llevó a ser presidente. Y le dije manejo la información. Pero no preocupa más otra cosa. Estar en boca de alguna gente de tan alto cargo. Senadora de nuestro partido también. Que nos quieren sacar de la cancha. Y pueden sacarnos. Todo estamos puestos en marcha. Pero si nos dejan vivos, les puedo asegurar que este señor va a ser el próximo presidente. Bueno, fuertes acusaciones en este caso, ¿verdad? Sí, muy fuertes, por cierto. Incluso dando nombre de quién le llevó el mensaje de la supuesta advertencia. El ministro Federico González, ministro del Interior. A propósito, esa noche en UQI, allá en UQI, en desarrollo collado, como dice la música precisamente, capital espiritual del coloradismo. Bueno, ahí estuvo Mario Abdo Benítez. Rodeado de niños. No, llegó manejando un trencito, ese trencito que ves de fondo. Bueno, ese estaba manejando el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Y aprovechamos la ocasión porque él se había llamado a silencio. No había un pronunciamiento hasta ese momento sobre lo que había dicho la embajada de los Estados Unidos. Y por sobre todo, no hubo un pronunciamiento sobre la amenaza al presidente, al expresidente Horacio Cartes. Hasta que, bueno, al descender del trencito, lo agarramos al presidente. Conversamos con Mario Abdo Benítez. ¿Qué decía? Esto decía. Nosotros vamos a seguir trabajando para cooperar con la justicia. Ese es el rol que cumple el Ejecutivo dentro de un sistema republicano. Y bueno, y lo demás es una decisión de un país soberano que nosotros respetamos. Significativamente corrupto para el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece eso, presidente? Y por eso digo, respetamos. Me imagino que ellos tienen los argumentos para haber hecho esta designación. Y bueno, hay que... Nosotros, como digo, desde el Ejecutivo, lo que hacemos es contribuir siempre con la cooperación, con la justicia paraguaya. ¿Se comunicó a Horacio Cartes que tenía amenaza de muerte al presidente? Se comunicó. Tuvimos nosotros la información a través de los organismos de inteligencia, el Senat. Y lo que hice yo, como corresponde, es pedirle al ministro del Interior que se vaya personalmente a comunicarle la información que teníamos. Y a ponerse a disposición en el caso de que él necesitaría de mayor seguridad. Entonces nosotros hicimos lo que corresponde, ¿verdad? Nos fuimos y no... ¿Cómo viene la amenaza, presidente? ¿Se tiene conocimiento de qué sector viene la amenaza? No, no es seguro. No es seguro de dónde, ¿verdad? Porque las investigaciones, de hecho, también le llevamos la denuncia a la fiscalía. En el mismo momento se habló con el expresidente o primero con la fiscala y después con el expresidente. Hicimos lo que corresponde, ¿verdad? Al tener una información tan delicada como eso, de una personalidad en nuestro país como de cualquier otro, nosotros tenemos la obligación de comunicarle. Y eso es lo que hicimos. Y bueno, y ya el resto no tenemos seguridad. Puede ser PSC, puede ser Pabón, pero ahí es re mafioso el problema. Cambiamos de tema y hablemos acerca de este otro trágico suceso que se registró durante el fin de semana aquí en la capital. Y tiene que ver con un hecho de homicidio que se observa incluso en imágenes de circuito cerrado. Un hombre identificado como Alejandro David Martínez fue asesinado de un balazo. Él mismo estaba compartiendo una ronda de tragos con sus amigos en una bodega cercana a esta concesionaria de vehículos. Sin embargo, en un momento dado, él fue a orinar por la vereda de esta concesionaria y el guardia de ese local le disparó en la cabeza. La munición de la escopeta le desfiburó completamente el rostro. El sereno identificado como Rubén Darío Medina quedó detenido y dijo estar arrepentido. Estaba tomando ahí. Después se fue como para orinar acá al lado y no sé qué pasó. El guardia le metió tiro. ¿Ustedes escucharon algo? El disparo, sí. ¿Un solo disparo? Un solo disparo. Sonó fuertísimo. No creímos al principio, pero... ¿Salimos a mirar? ¿Salieron tampoco los disparos? No, yo salí a mirar y me vine para adentro otra vez. ¿Y dónde le disparó? En la cabeza. ¿Qué tiene para decir Rubén? ¿Te discutimos con esos muchachos? ¿Arrepentido Rubén? ¿Le damos muy sentido? Claro que sí. ¿Te está nervioso Rubén? Él te dijo algo, le dijiste algo. Cambiamos de tema y hablamos ahora de la detención de un ciudadano de nacionalidad noruega. Había llamado la atención precisamente a un guardia de seguridad que ya se encontraba mucho tiempo en la vía pública conversando con teléfono y con algunos bidones muy llamativos. Dieron intervención a los agentes de la Policía Nacional una vez que llegaron en el sitio. Encontraron que tenía consigo una gran cantidad de material combustible preparado como para que esto se convierta en bombas molotov. Finalmente inclusive tuvo que intervenir la fiscalía especializada a cargo del fiscal Federico Delfino. La aprehensión de un ciudadano de origen noruego aparentemente portaba en la vía pública artefactos explosivos tipo molotov. ¿Tenía varios bidones con combustible, doctora? Sí, serían tres bidones y dos botellas de una marca de gasosa. ¿Y qué se puede encontrar aquí en la vivienda? Un aparato celular específicamente y una licencia de conducir de origen noruego también. ¿Se ha caído el aparato celular, doctora? Así es, se procedió en captar tanto el aparato celular como la licencia de conducir. Según el informe del Departamento de Migraciones, el mismo había ingresado el 25 de marzo de 2017 a las 18.51 horas aproximadamente. ¿La persona cuenta con los descendientes? Según la Interpol, no. Y esos datos serán corroborados ya con el transcurrir del día de mañana. ¿Preliminalmente pudieron conversar con el detenido, doctora? ¿Quién manifestó él? Realmente no pudimos tener una conversación fluida con él mismo porque muchos datos no pudo aportar. ¿Limita mucho el idioma? No, no. Realmente preguntas evasivas. Fueron respuestas evasivas y eso va a ser corroborada la información brindada por él en el transcurso del día de mañana. Y con el correo de los días también. Doctora, ¿él está solo acá en Paraguay o...? Está solo. Estamos haciendo un control rutinario sobre la calle Cero Lambaré y Primero de Marzo, específicamente en la acción de servicio Petrol, donde en un momento dado nos llamó la atención este ciudadano por la forma que estaba circulando en la calle y también nos llamó la atención el bolsón que estaba llevando con él y el papel higiénico que tenía en su poder. El personal policial se acercó a esa persona y básicamente, primeramente no entendía posiblemente el idioma o nada. Entonces, él nos explicó ya en español que no iban a entregar ningún tipo de documento. Entonces, ahí hubo un pequeño forcejeo con él, donde mi personal se percata que tenía un arma blanca en su cintura. Y en ese cateo fue que hubo un pequeño forcejeo y ahí fue que le proporcionó un golpe a mi personal con la cadena de hierro, que posteriormente fue dirigido al hospital de policía que está en estado de observación. Además, una vez reducido a este ciudadano, contratamos que dentro del bolsón contenía bidones y botellas gaseosas con combustible. Él en ningún momento quiso dar ningún tipo de manifestación referente a por qué él tenía en su poder estos elementos. Los primeros avances que están lanzando la gente especializada de la FOP es que tienen las mechas como para la preparación de dichas bombas Molotov, pero todavía nosotros no podemos confirmar hasta que ellos nos den un peritaje más exacto. Es un español fluido que él maneja muy bien, pero manifiesta que él entró al país. Tenemos solamente los primeros datos de migración, eso que él entró este año, el 25 de marzo de 2022, y vence su visa en septiembre del 25 de septiembre de 2022. Él no tiene un familiar acá en Paraguay, pero tiene un amigo que es su encargado que le maneja su finanza acá en Paraguay. Es la única persona con quien él mantiene un diálogo fluido, digamos. ¿Esta persona le dijo algo? ¿Se sabe a qué se dedicaría este ciudadano noruego, Gonzalo? Llega por la edad que él tiene, ya de 50 años, ya es una persona jubilada en su país, y está viviendo de la pensión que le da el Estado noruego. ¿Y esta persona encargada de él no manifestó como hicieron contacto? No. Bueno, y hablemos acerca de la denuncia que hizo Leonardo Ojeda, el presidente de la Asociación de Permisionarios del Mercado 4. Él dijo que fue amenazado de muerte, supuestamente por parte de un agente de la PMT. Según el relato de la denuncia, la víctima se encontraba en la vía pública junto con su hijo, y en un momento dado, una camioneta con varios ocupantes se estacionó a su lado. Descendió un hombre, quien le preguntó si era Leonardo Ojeda. Este respondió que sí, e inmediatamente el desconocido intentó, según su versión, desenfondar un arma de fuego que tenía en la cintura, pero gracias a su reacción, la víctima forcejeó con el hombre y lo despojó de un revólver calibre .38 que tenía nueve cartuchos sin percutir. Rápidamente dio aviso a la comisaría 22 de Loma Puita, cuyos agentes se fueron rápidamente hasta el sitio y detuvieron al hombre. Las demás personas que se encontraban a bordo de la camioneta se dieron a la fuga. El detenido sería un agente de la PMT con 17 años de antigüedad, según su denuncia.